Papu, mamá, un jolite y un jolene a cada sí. Salimos acá, salimos acá, no más. Buenos días, Mariana, Matías, buenos días. Estas semanas, si podemos, haremos. Un escondite de terciopelo con confites por el suelo, con carcajadas y hadas madrinas, con payas, hadas y serpentinas, adentro de una cáscara de nuez, donde todo sea mejor, como un búnker del amor para los tres.